Hola, soy Carla Raquel Rodríguez Rivera, tengo 22 años de edad, estivo contabilidad en la Universidad de Puerto Rico y soy Miss Mundo San Juan. Me considero una mujer polifacética integral, gracias a la formación que me dieron mis padres. De pequeña, tomé clases de baile, belly dancing, canto, guitarra, y me desarrollé en distintos deportes, tales como la gimnasia, la natación, el tenis y el voleibol. Este último fue el que más me apasionó, y con los equipos que jugué logramos ganar prestigiosos campeonatos. Por eso, soy fanática de ver y asistir a juegos profesionales. Soy una joven que practica un estilo de vida saludable, disfruto de comer bien e ir al gimnasio a entrenar. En mi tiempo libre disfruto de compartir tiempo de calidad con mi familia y amigos. Me encanta aventurar y descubrir cada rinconcito de mi isla. Puerto Rico es un paraíso rico en cultura, gastronomía y riquezas naturales. Por eso me encantaría promoverlo en una plataforma mundial. Otra de mis pasiones es el maquillaje, y lo descubrí a mis 15 años de edad. Mi talento y el amor por el maquillaje me llevaron a trabajar por cuenta propia, maquillando desde los 18 años. También poseo una licencia de salud de incapacidad para vender planes médicos, y en un futuro cercano tomaré la reválida para convertirme en CPA. Y aquí estamos, retando mis capacidades para ser la mejor versión de mí misma y presentarla al mundo. Vamos con todo. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!